Trabajo, tío de la, los ejemplos de ángelos de tumbao. Guardia, tumbao, en lugar de maio, atrás de mí, uno, pateo, Dos Dos Uno Dos Una vez Uno Dos Tres Eso Y básico Uno Dos Tres Un bote suavecito Para dar que haya mal Ahora Uno Dos Tres Tiro El otro pierdo Segundo At abajo At abajo Tira la mujer Cinco Seis Siete Y comienza Todos Tres Tiro Atacar Arco Sonrisa Fantasimando Y Tumbado Todavía Ahora De más Atac Y Tres Tres Paz Tres Tres ¡Vamos! ¡Trabajamos! ¡Liamos! ¡Liamos! ¡A la próxima! ¡Monte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que aprovechar hasta que se mueve! ¡Vamos! ¡A mirar! Boca, boca, vamos, tornillo, sencillo, pues, sombra la cabeza, inspiro,